pues tampoco, vamos a colorear la otra, de Dolores del Río el callejón de las almas perdidas que hizo la versión en blanco y negro este Guillermo del Toro también se ve mucho mejor que la de colores porque es una historia que no es para colores, no, se ve mejor, hay una historia, no sé si se llama, si se acuerda usted que se llama Amor a Colores, con este Toby MacGyver, que es una empieza con, es una película que empieza con este con en blanco y negro y a través de la película se va poniendo todo a color, está muy bonita la película pero es muy diferente eso a hacer una película en blanco y negro completa y que le quitan la esencia porque le quitan la esencia